Buenos días, gracias por venir a nuestra convocatoria de prensa con motivo especial de la visita del equipo de cata de Alguía Peñín, que ya está trabajando en catar los vinos de cara a la edición de 2021. Les queremos agradecer mucho que hayan tenido la amabilidad de venir hasta nuestras instalaciones, porque bueno, esto supone un ahorro logístico para nuestras bodegas y para ellos también creo que es una ventaja para el equipo de cata, puesto que puede hacerse una mejor idea al catar todos los vinos al mismo tiempo de las añadas, de la calidad en global que tienen los vinos de la denominación de origen Valdepeñas. Yo soy Alberto Rufoni, catador de Alguía Peñín, y bueno, en primer lugar, nosotros también queremos agradecer, porque el apoyo logístico de reunir todas las muestras es algo que yo creo que nos ayuda a todos. Podemos tener una panorámica mucho más completa, tanto de la añada como de todo lo que se está sacando al mercado en este último año, y agradecerlo porque no es fácil tampoco reunirlas todas, estar pendiente de que lleguen, etc. Y para nosotros es un placer, bueno, pues llegar a estos sitios y encontrarnos todos los vinos de una región reunidas. Entonces, bueno, estamos justo ahora terminando de catar la 2019, así que solamente os podemos hablar un poco más de estas impresiones y un poco más de otros años también. Entonces, bueno, lo que hemos percibido, yo te voy a hablar de los tintos ahora, son un perfil muy frutal, pese a que es una muestra de en torno a las 10 botellas, algo así, es un perfil muy frutal, muy fácil de beber, muy bien definido, y poco a poco, según van pasando los años, te encuentras mucha diversidad de crianzas, de reservas, de grandes reservas, que creo que ahí Valdepeñas es una cuestión en la que destaca. ¿El nombre? Pues buenos días, yo me llamo Boris Oliva, soy catador también de la guía y responsable de la Escuela de Cata de Guía Peñín. Y yo hasta ahora lo que he catado son los blancos del 2019 y un poco el patrón, así el perfil que veo que se repite más, es un estilo de blanco muy fresco, muy herbal, sobre todo con notas así muy de hierbas, de balsámicos, ese tipo de estilo. Y poco más os puedo decir de este año porque solo llevamos catando media hora, pero vinos que yo creo que están muy bien, muy fresquitos, muy buenos para el verano, muy bien de precio, y ese es el valor que tiene Valdepeñas, buena calidad, a un precio muy asequible. ¿Y cuántas muestras se van a catar, tanto de blanco como de tinto aproximadamente? Pues son como unas 70 muestras, creo, 79. ¿Entre blanco y tinto? Sí, las dos. Y creo que este año tenemos algún dulce también, ¿no? Ha aparecido un dulce. Un dulce tinto. Eso es, ha aparecido un dulce tinto. ¿Y con esas puntuaciones qué se hace posteriormente? Bueno, pues el trabajo que hace la Guía Peñín es intentar aproximar el mundo del vino al consumidor. Entonces, tanto al consumidor como a los pasos intermedios que nos acercan al consumidor, a los profesionales también, pues con estas puntuaciones se edita anualmente un anuario, que es la Guía Peñín, y también se hacen eventos tanto a nivel nacional como en el extranjero, y con estas puntuaciones, bueno, pues digamos que sería la nota de corte para poder ir a ciertos eventos, a ciertos salones o a otros. Entonces, bueno, pues estas puntuaciones sirven para que tanto profesionales como consumidores tengan una referencia de la calidad del vino y puedan entender o puedan aproximarse un poco mejor a antes, pues a la hora de la compra, a la hora de seleccionar un vino, hacer un regalo, cosas así. Entonces, bueno, digamos que jugamos ese papel de conector y luego también pues hacemos muchos esfuerzos de comunicación en el extranjero y en buena medida también en el sector profesional. ¿A lo largo de todas las denominaciones de origen de España? Sí, todas. También depende un poco del volumen de muestras, pero para nosotros lo más apropiado siempre es poder hacer como hacemos aquí, de acercarnos a la dominación de origen y encontrarnos toda la muestra porque es lo más representativo. ¿Y qué posición ocupan los vinos de la DEO Valdepeñas dentro de la Guía Peñín? Pues como posición no hacemos ningún ranking, entonces no te puedo decir concretamente en qué posición se encuentran, pero me parece que lo ha definido muy bien Boris, en el sentido de que es un vino, o sea, por lo menos los que estamos probando ahora, los más jóvenes y tal, son unos vinos que son muy accesibles tanto a nivel de bolsillo como a nivel de estilo. O sea, no son vinos donde vas a encontrar una complejidad extrema que tengas que ponerte a pensar cómo está elaborado esto, son perfiles con una fruta muy bien definida, de muy buena calidad y que se beben maravillosamente bien. Entonces te diría que son de ese perfil, pero en cuanto a posición no hacemos ranking. Gracias. 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 Gracias.